¿Cuál es el segundo verso? Hay un puente, hay en esa estructura, porque toda esa poesía después la tenés que convertir en una estructura musical. Hay algunas que son muy rápidas, que salen muy rápidas, que decís, wow, ¿cómo me bajó este canal? ¿Cuál, por ejemplo? Volver a empezar, por ejemplo, lo conté hace muy poquito en televisión, cuando Adrián me contaba la historia del personaje que cumplía 40 años, que había sido un gran ídolo del fútbol y que después, ya no lo llamaban para jugar en ningún cuadro, porque a esa edad ya no juegan, y el tipo estaba súper deprimido, y de pronto lo llaman para ser director técnico en un equipo de un pueblo. Y cuando él, yo cumplía 40 años en ese mismo momento, en ese año, empecé a asociar lo que se siente cuando vos sentís, valga la redundancia, que hay una etapa que se terminó, y la nueva no la conoces, la tenés que escribir. Mirá qué maneras de explicarlo, pero cómo encontrar las palabras justas, es decir, volver a empezar. Volver a empezar. Pero además también tiene como una connotación positiva. Sí. ¿No? Que eso también es una intención que yo he tenido de una forma muy natural. Yo soy una persona que cuando comunico, tengo una responsabilidad que es tratar de poner un poquito de luz, y un poquito de amor en un universo donde la oscuridad gana porque gana la fuerza de la gravedad. Porque para ser luminoso hay que hacer fuerza, para ser oscuro no. Es dejarse caer, dejarse caer moralmente, emocionalmente, espiritualmente. Para tener un pensamiento de crecimiento y de solidaridad, tenés que ser consciente de eso, tenés que ponerle energía y buena voluntad. Y en el caso nuestro, digamos, escuchar algunas de tus canciones, digo, ayuda. Es como que le das una dosis, digamos, de luz para encontrar ese camino. Y también en el caso de lo que estabas hablando antes, volver a empezar. Es cierto que...